Este domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, en análisis situacional conversaré con Juan Carlos Monedero, politólogo y fundador de Podemos, sobre los significados de las megaelecciones, el fin de la polarización extremista, el nuevo ciclo político de Venezuela, los desafíos del chavismo, España y América Latina. Análisis situacional, domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche, por Globovisión.